Cáncer de pulmón Introducción Los pulmones nos permiten llenar la sangre de aire. Elija, verdadero o falso. Correcto. El oxígeno es vital para vivir. Sin oxígeno, la muerte es rápida. Los pulmones nos permiten llenar la sangre de oxígeno. ¿Todos los tumores son cancerosos? Elija, sí o no. Correcto. Solo los tumores malignos, los cuales invaden otras partes del cuerpo, son cancerosos. Los tumores benignos no son cánceres. ¿Es siempre posible determinar la causa del cáncer en un paciente? Elija, sí o no. Correcto. Típicamente, es imposible saber la causa del cáncer en un paciente. Sin embargo, sí se conocen sus causas generales. ¿Es el cáncer de pulmón de células pequeñas el tipo más común de cáncer de pulmón? Elija, sí o no. Correcto. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es más común. Crece lentamente y no se propaga rápido a otros órganos. El cáncer de pulmón de células pequeñas no es tan común. Crece rápido y se propaga muy rápido a otros órganos. Dejar de fumar reduce el riesgo de cáncer de pulmón, incluso después de fumar durante años. Elija, verdadero o falso. Correcto. Dejar de fumar y evitar la exposición a sustancias químicas cancerígenas reduce el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, incluso después de años de fumar. Si el cáncer se ha extendido, se realizarán más exámenes para determinar la localización exacta del cáncer. Elija, verdadero o falso. Correcto. Si resulta que el cáncer se ha extendido, es posible que se realicen exámenes adicionales para determinar la ubicación específica del cáncer. Puede hacerse un rastreo óseo, que es un examen radiológico especial para revisar los huesos. Puede realizarse una tomografía axial computarizada, TAC, del abdomen y la pelvis. También puede practicarse un TAC o un IMR, toma de imágenes por resonancia magnética en la cabeza. Gracias por usar EXPLAIN.